Muy bonito día, queridos amigos, yo soy Carlos Lanz, mejor conocido como Carrepa Los Lices, Carrepa Levando y Carrecito, si me empiezas a agarrar un poquito más de cariño y el día de hoy, amigos, es un día muy bonito, como todos los días, pero el día de hoy, además de ser bonito, es un día bastante extraño, estamos en esta época extraña que nos está tocando vivir, pero no queríamos dejar de producir esta bella sección de café con mezcal con bellas personas y el día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial, es actor, productor, emprendedor, maestro mezcalero y sin más, queridos amigos, el día de hoy le doy la bienvenida a nada más y nada menos que Luis Gerardo Méndez. No soy maestro mezcalero, o sea... Oye, te habrán contado bien de esta sección, ¿verdad? ¿Es una para cada quien? Creo que es muy importante decir a toda la gente que nos está viendo en tu canal, estamos tomando todas las precauciones necesarias, con sana distancia, no sé si te contaron que el avalier está infectado, ¿infectado? Digo, ¿desinfectado? Estamos en las distancias necesarias, así que... Y además es la primera vez que nos quitamos el tapabocas, ¿no? Sí. Desde que llegaste. Oye, pues muchas gracias primero que nada por abrirme las puertas de tu casa, por compartirme de tu mezcal, yo traigo aquí el cafecito. Ah, déjame voy por mi taza, espérame un segundito. Una tecnidad más tarde. Pues queridos amigos, el día de hoy a mí me tocó traer el café y al buen Luis Gerardo le tocó poner el mezcal, mi querido hermano. El café, al igual que el mezcal, vienen de Oaxaca. Entonces, salud, sí, también hermano. Sí, gracias, gracias. De a la distancia, con sana distancia. Salud, salud. Primero que nada y más importante, güey, ¿cómo estás? Bien, como dices, es una época bastante particular y compleja, ¿no? Y hay días buenos, hay días que no son tan buenos, ¿no? Pues no sé, asimilando lo que está pasando, trabajándolo, cada día es diferente, ¿no? Eres la primera persona que entra... Qué honor, es la primera persona que veo en un mes, yo creo, también. Nos la pensamos mucho para hacer esto por todas las precauciones, pero créanos que lo hemos tomado todo muy en serio. Soy muy privilegiado y estoy muy consciente de eso. Trabajo mucho en videoconferencia desde hace mucho tiempo. Soy hijo del Zoom desde hace un rato, ¿no? Entonces, me gusta cocinar, me gusta estar acá e irme a dormir. Me he vuelto muy ermitaño, sobre todo cuando estoy en México. Empecé a extrañar a mis amigos, empecé a extrañar a abrazar a la gente, empecé a extrañar ir al gimnasio, empecé a extrañar ponerte pantalones, cabrón. Me di cuenta que llevaba 10 días en shorts y en pijama, güey, ¿no? Que está muy rico, pero empiezas a entrar en un lugar muy raro. Y sí creo... Care o Care, ¿cómo te digo? ¿Da igual? Care, si eres banda. Care, si eres fresa. Yo creo que sí, un poquito más Care. Cuando mejor me he sentido es cuando entiendes que este tiempo es para dos cosas. Una, creo que tienes una responsabilidad muy cabrona de buscar cómo ayudas a los que no pueden estar en sus casas, ¿no? Y eso puede ser de mil maneras. Puede ser trabajando con una fundación, donando las ventas de tu mezcal, o investigando quiénes de tus vecinos tienen más de 70 años y a quién puedes hacerle el súper. O algún amigo que esté encerrado solo, echarle una llamada a esa gente, una videollamada. Es muy importante seguir manteniendo las conexiones con tu gente, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, como salirse de uno mismo para ver cómo podemos ayudar a quien sea. Y por otro lado, el darte chance de sentir las cosas que sentimos. No paramos, ¿no? Estamos todo el tiempo en chinga, inventándonos cosas, ¿no? Tenemos ya un chip en la cabeza que nos obliga a ser más productivos. Pero ya no te explota tu empresa ni tu compañía, te explotas tú mismo. O sea, desde que te pregunto cómo estás, hasta esa misma palabra ha cambiado un chorro. Me acuerdo que hace dos semanas le preguntaba a un amigo, ¿cómo estás? Me decía, estoy en chinga. Güey, estoy para arriba y para abajo. Y ahora te pregunto cómo estás y es como, güey, tengo mucho que contarte, güey. Y digo, dentro de todo este extraño cambio, güey, ¿qué sientes que sea algo positivo que te está dejando? O sea, ¿te has puesto a escribir más? O sea, yo sé que tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en el mundo y a veces hasta se siente egoísta pasarla, o sea, estar a gusto, ¿no? En este pequeño espacio de silencio y de paz. Pero, ¿qué son las cosas positivas que te ha dado este freno de mano en el mundo? Muchas cosas que tienen que ver con la reflexión. Empezaría con algo que es súper simple y a lo mejor hasta puede parecer un poquito frívolo, pero me parece que es importante decirlo. La gente que nos ayuda en nuestras casas. Esas mujeres que nos ayudan a limpiar la casa, a tenerla en orden, a cocinarnos, ¿no? La señora que trabaja conmigo aquí en mi casa es parte de mi familia y es una persona importantísima en mi vida que nos conocemos hace casi 15 años. O sea, a veces hablo más con ella que con otras personas, ¿no? Y en este tiempo que ella no está y que yo le dije, quédate en tu casa, yo me quedo en la mía, y que me he dado cuenta de la chinga que es el trabajo que estas mujeres hacen. Simplemente repensar lo que les pagamos, por ejemplo. Ahora que yo he estado haciendo todo lo que ella hace, digo, puta madre, o sea, habría que pagarle tres veces más. Y por otro lado, pues darte cuenta de qué traes tú, ¿no? O sea, este momento nos está obligando a parar. Leía lo que me gustaba mucho que decía, si no puedes ir hacia afuera, ve hacia adentro. Y eso quiere decir, medita, reflexiona. Yo tengo muchos pedos de ansiedad desde hace muchos años. Lo he dicho en muchas entrevistas, o sea, por mi trabajo, por mi personalidad y entender por qué siento estas cosas, ¿no? O sea, me encanta esta idea porque creo que también yo he tenido la oportunidad de encontrar grandes respuestas en pequeños momentos. De repente, como me dijiste, ¿no? O sea, todas esas epifanías que vas encontrando, esas son las cosas positivas quizás emocionalmente que nos ayudarán a salir adelante. Pero profesionalmente, o sea, ¿te ha ayudado a ensayar algún guión o a escribir algo que tenías pendiente? Ahorita estoy haciendo una serie que es muy confidencial, no te puedo decir nada. Y ese proyecto paró, por obvias razones, este tiempo me ha dado la oportunidad, pues eso, de seguir trabajando en eso con los escritores, con los otros productores, videollamadas y demás. Una frase de un filósofo y un escritor que me gustó mucho que se llama Walter Benjamin. No es literal lo que dice, pero es algo así como el aburrimiento es un trapo gris que por dentro está hecho de la seda más fina y colorida. Lo que quiere decir es el aburrimiento es un gran lugar para encontrar la creatividad también. Cuando te aburres, lo primero que haces es abrir tu puto teléfono. Entonces creo que esta cuarentena, si logras despegarte tu teléfono, puedes salir con un chingo de aprendizajes y de cosas que hayas creado y demás. Sería súper triste que se te vaya la cuarentena habiendo estado scrolleando tres meses, güey. Hay un dato que te quiero compartir que me voló la cabeza. Hay una palabra en latín que es anus mirabilis, que significa año maravilloso. Eso lo pusieron en 1666 cuando hubo una plaga y encerraron a Isaac Newton. Y en esa época de la plaga fue cuando terminó muchas teorías que tenía pendientes y lo siguieron usando con Einstein. No se sientan presionados en sus casas, ¿no? Y justo a eso es a lo que iba porque en aquellas épocas no tenían los estímulos que ahora tenemos, ¿no? O sea, la mano y vidas y ventanas y stories, Instagram, Twitter, todas las redes. No sabemos cuánto va a durar esto, güey. Me gustaría que este fuera considerado también un anus mirabilis, un año maravilloso, donde se escribieron libros, poemas, donde la gente aprendió otro tipo de cosas. Pero a todo esto me gusta porque tú solito fuiste empujando mi siguiente pregunta. ¿Llevas tú una rutina? O sea, ¿estás intentando una rutina? O ¿estás fluyendo día a día como tú te vayas sintiendo? Los días que digo voy a fluir como Dios me va a entender, termino con una pinche ansiedad en la noche terrible. Imagínate un astronauta que pasa tres meses en una pinche cápsula, ¿no? Es muy importante hacerse una rutina para no volverse loco, para mantener tu salud mental. Una rutina de, ok, de esta hora a tal hora voy a hacer ejercicio, en esta hora voy a hablar con algún ser querido, con algún amigo, luego me voy a preparar la comida, película, algo que te estimule la cabeza, ¿no? Si te gusta leer, si te gusta pintar. Y luego también encontrar nuevas formas de socializar. Mis amigos y yo logramos diseñar un sistema para jugar papelitos en Zoom. Y hay momentos donde de verdad sientes que estás en la sala con ellos. Y una vez a la semana si quieres ponerte una borrachera con un cuate en Zoom, seguir haciendo las cosas que hacemos a la distancia, ¿no? Porque si no, sí está cabrón. Es un momento muy complicado. ¿Qué piensas que va a pasar? O sea, yo sé que es una pregunta bastante extensa, pero sientes que, uno, todo va a regresar a la normalidad, Y número dos, las cosas claramente van a cambiar, pero ¿crees que vamos a vivir un mundo diferente al que vivíamos hace dos meses? Yo creo que va a ser un mundo completamente distinto. Desde cómo vamos a relacionarnos, desde cómo vamos a ver las cosas, cómo nos vamos a relacionar otra vez con poder tocar a la gente. Me gusta ser muy optimista, pues creo que todos tendríamos que salir profundamente transformados de esta experiencia. Desde la empatía, desde la compasión, desde entender que todos de alguna manera estuvimos en este mismo barco, cada quien en lugares diferentes. Sí, güey, también en los barcos, en los barcos también hay gente que va remando y gente que va echando carbón a la máquina. Eso me parece importante, como reflexionar sobre todo eso, sobre todas las estructuras de poder, sobre el capitalismo, cómo todo eso se va a desarticular un poco o no, pero cómo tendríamos que verlo nosotros. Me gustaría ser optimista, pero creo que se viene un año muy complejo y tenemos que estar, pues eso, como muy en paz con nosotros mismos, muy trabajados emocionalmente y mentalmente y sobre todo creo que nos hace falta un chingo de compasión. O sea, creo que la palabra clave es compasión. Hay una pregunta bien dura. Con todo esto que no sabemos qué va a pasar, ¿qué le dirías a cualquier joven aspirante a la actuación el día de hoy? Pues mira, una de las cosas que me ha salvado en esta cuarentena es un amigo muy querido me regaló de cumpleaños el año pasado estas clases que te bombardean en Instagram con la cara de Martin Scorsese que se llaman Master Class. A mí nunca me ha salido Martin Scorsese. Siempre me sale una fotógrafa. Igual y nos conocen detrás de él. Y pues obviamente nunca lo abrí porque justamente estás en chinga y te estás inventando mil cosas. Y ahora que tuve que parar me dediqué a abrirlo y está increíble. Ya para ese comercial de Master Class no tengo ninguna acción ahí ni nada pero de verdad se los recomiendo porque todos los maestros o sea hay como de todas las disciplinas fotografía, cocina interiorismo actuación, producción los maestros pues son como la gente más cabrona de cada disciplina. Entonces de pronto estoy tomando una clase con Martin Scorsese y luego estoy ahorita viendo una con Joe D'Apatow que es un comediante que se especializa en desarrollar series o películas a partir de tus experiencias personales como actor o como comediante. Si tienes el tiempo estás encerrado en tu casa búscate una clase búscate un curso o sea nomás googlealo hay 80 mil opciones. Claro y eso me encantaría como darle un buen énfasis porque en redes sociales veo esta lucha la que te platicaba de hay gente que está haciendo wey sé productivo sé productivo escribe ta 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 y por otro lado gente que dice wey es una época dura para el mundo déjame vivir con ansiedad y tú me estás hablando de un punto medio donde encuentra un poco de organización en tu vida no crea más bien organización y en lugar de sentarte y acostarte y quizás ver una película de Scorsese mejor siéntate a aprender un taller de Scorsese. Yo creo que la clave es qué te sirve a ti o sea haz un ejercicio a profundidad después de cada día y di lo que hice hoy qué me hizo sentir mejor y qué no entonces a ver tampoco es tan difícil somos seres inteligentes y entonces ir diciendo a ver estar viendo Twitter y estar viendo las conferencias mañaneras o estar viendo los números de los infectados me dio más ansiedad ya sabes qué tienes que hacer para cuidarte eso por un lado este día medité o este día estuve echado cuatro horas haciendo nada viendo Netflix y eso me hizo sentir bien pues síguelo haciendo el otro día me di el premio de retomar una serie que estaba viendo y estaba viendo que un wey se va a un bar y se toma una chela solito y dije wey qué rico wey y luego al día siguiente vi una peli y vi a alguien que se fue a tomar un trago un bar solito y dije a ver qué es lo que me está llamando de esa escena no tiene que ver con el alcohol porque aquí tengo alcohol no tiene que ver con lo social porque no está está solo y dije wey qué rico es estar solo encontré esa pequeña respuesta y como tú dices me clavé en mis pensamientos y dije ¿por qué dejé de dedicarme tiempo? o sea ¿cuándo fue el último viaje que dije wey voy a hacer este viaje para cumplir un sueño? o sea y de estas pequeñas grandes respuestas una pequeña respuesta que encontraste en esta época que te gustaría regalarle a la audiencia de estos pequeños momentos que digo si tienes una a la mente es una pregunta bastante compleja pues no lo que te dije hace un rato o sea si no puedes ir para afuera ve para adentro la oportunidad como te decía de salirte de uno mismo y ayudar a los demás puede sonar a un lugar común pero en este momento es muy importante ¿qué vas a hacer por tu comunidad? buenísimo pues pasamos a la segunda y más picosa parte de esta sección que es echarle el piquete me habías platicado que por ahí tú nunca has probado únicamente café con mezcal no he probado cocteles que llevan café pero café con mezcal solo no cocteles yo soy muy malo para los cocteles como que siempre soy o mezcal o mezcal con café ojo de tigre güey se toma derecho pero también creo que seríamos muy imbéciles si no le das una oportunidad a la mixología la mixología es algo que está explotando en todo el mundo y que tenemos bartenders increíbles en México que están haciendo unas creaciones loquísimas y ya que veo que tú no lo sabes ahorita vamos a hacer magia y te voy a preparar uno de mis tragos favoritos de ojo de tigre y probablemente nunca vuelvas a probar tu café con mezcal ¿de plano? bueno primero vamos a probar tu café con mezcal pero yo creo que abrimos la tuya esta me la voy a llevar así a mi casa supongo que es así un piquetín nada más realmente si tiene que ser o sea que pique o sea dirías que para la gente que lo quieras en su casa yo pondría un 30% de mezcal o sea yo porque a mí me gusta que pique ahí está ese es como mi 30% para lo que me queda es que me queda muy poquito saludcita la distancia con su sana distancia muy bien eh ¿sí? ¿me lo jurás? sí qué chido pero a qué hora te se toma uno esto güey te tengo que contar esto es que esto Lila Downs es una picudaza oaxaqueña que tiene una canción que se llama La Cumbia del Mol y al principio esa canción dice dicen que en Oaxaca se toma el café con mezcal y me di cuenta que en Matatlán así toman el café güey está rico ¿tengo que encontrar a qué hora del día lo haría? güey es lunes es mediodía estamos echando mezcal ya no hay reglas está muy peligroso güey pero sí está muy rico me da gusto que te haya gustado pero güey qué pedo con Oaxaca eres co-founder de Ojo de Tigre o sea en qué momento dijiste también le voy a entrar al mezcal ahí te va la historia hace muchos años me buscó un empresario norteamericano que iba a lanzar su marca de mezcal y que quería que yo fuera la imagen de su mezcal en Estados Unidos me reuní con él era un tipo encantador y me dijo quiero que seas la imagen de mezcal que además era muy raro porque el mezcal se llamaba no voy a decir cómo se llamaba porque lo voy a quemar pero un hombre que era como a ver no voy a hacer la imagen no voy a hacer la imagen de un mezcal para empezar un mezcal norteamericano y yo soy mexicano no me hacía sentido por ningún lado tuvimos muchas juntas él era encantador y al final decidí no hacerlo porque para mí el mezcal es algo mexicano si yo voy a hacer la imagen de un mezcal pues quiero que ese mezcal le genere riqueza a los mexicanos pero eso fue como inception se me quedó la idea en la cabeza dando vueltas porque además sí me involucré sí tuve varias reuniones con él me enamoré del mezcal me empecé a involucrar más como en los procesos entender un poquito más pues que era un espadín que era un tobalá y sumado a este güey que me metió la idea en la cabeza un día dije ¿por qué no hacemos una marca desde cero? y me junté con mi equipo aquí en México y nos acercamos a la gente de Casa Lumbre que hicieron Ancho Reyes que tienen mezcal Montelobos también vendieron un tequila hace mucho que se llamaba Milagro les platicamos la idea así como traemos esta idea yo medio pensando saber qué dice y les encantó nos tardamos un año y medio en desarrollar el nombre en desarrollar la botella está inspirada en las anforitas que usaba mi abuelo mi abuelo es campesino en San Luis Potosí tiene como campos de cebada y de frijol y yo me acordaba de él siempre yéndose al rancho con sus anforitas que eran como muy en esta onda de metal el nombre que al principio le queríamos poner amuleto pero el nombre ya estaba tomado y pues no se podía y entonces dijimos bueno el ojo de tigre es una piedra semi preciosa que se considera un amuleto en muchas partes del mundo porque para mí el mezcal es eso es como un amuleto de la buena suerte que me he hecho siempre antes de dar una función o antes de una premiere uno eh tampoco es que me tengan que empedar para salir al arteatro y en lo que más nos tardamos fue en hacer el líquido el ojo de tigre es un ensamble de espadín el espadín es de Oaxaca el tobala es de Puebla y nosotros tuvimos la fortuna de encontrar un maestro mezcalero en Puebla que tuvo la visión hace muchos años de sembrar campos y campos y campos de tobala nos juntamos con él y eso es lo que permite que ojo de tigre sea sustentable es mitad Puebla mitad Oaxaca yo tengo una teoría con Oaxaca yo creo que una vez que vas a Oaxaca siempre estás en Oaxaca y si es medio cierto lo que dices yo siempre tengo una relación muy linda con Oaxaca y ir a los campos de agave en Oaxaca y en Puebla y entender el proceso y por qué tiene que ser artesanal por qué un mezcal tiene que ser artesanal por qué no lo puedes hacer en una pinche fábrica con toneles sabes o sea por qué hay que mantener eso y por qué es algo tan nuestro y tan importante a mí me encanta ser embajador olvídate de ojo de tigre del mezcal en general me encanta estar filmando una película con Jennifer Aniston un día y llegar y decirle have you tried this y ahora te puedo decir que tengo muchos amigos en Los Ángeles productores que son fans y que me dicen cuándo llegan a Estados Unidos porque quiero mi caja y por otro lado estaba viendo en Twitter en Instagram estuve viendo una iniciativa que estás moviendo que están moviendo ustedes en Ojo de Tigre que vi que estuvo muy chida que es esta idea de quédate en casa lee, escribe compra mezcal con ciertos amigos proveedores y todo lo que están ganando ustedes lo van a dobletear para estas personas que están quedando sin chamba para miseros pues viene un poco de lo que hablábamos hace rato como de cómo nos salimos de nosotros mismos y cómo ayudamos y estuvimos dándole un rato vueltas mis socios y yo desde hace un par de semanas de cómo podemos ayudar con el mezcal y pensamos bueno pues a quién hay que ayudar con el mezcal y pensamos que la gente a la que le debemos más y a la que tendríamos que tenerle mayor agradecimiento es a toda la gente que trabaja en la industria restaurantera y de bares en México es una de las industrias más afectadas en este momento todos los restaurantes los bares están cerrados y decidimos que queríamos apoyarlos a ellos así que decidimos hacer esta iniciativa en la que todas las botellas que se vendan de Ojo de Tigre durante el mes de abril online vamos a donar el 100% de las ganancias y además Ojo de Tigre va a doblar esa cantidad y todo ese recurso va a ir para organizaciones que tengan en común el apoyar a toda la gente que trabaja en la industria restaurantera en México especialmente meseros, meseras bartenders y cocineros es impresionante porque literalmente te echas un mezcal y estás ayudando a gente después de este episodio tenemos que grabar el otro de las bebidas ¿nunca has probado un coctel con mezcal? estoy casi seguro que no vamos a hacer magia y te voy a traer uno de mis cocteles favoritos para que lo pruebes vamos I'll be back amigos pues bienvenidos de regreso a esta sección café con mezcal y con mixología con el buen Luis Gerardo Méndez hermano creo que acabas de inaugurar una nueva sección esto se llama Matista wey me tienes que enseñar como hiciste esto hagamos una cosa Ojo de Tigre es uno de los patrocinadores de Fashion Week México es la primera vez que el Fashion Week no solo de México sino en el mundo va a ser todo el contenido va a ser digital va a estar en YouTube no existe el Fashion Week en una pasarela sino que todo va a ser digital entonces que tú lo puedas ver en tu casa y te puedas estar echando un drink como si estuvieras ahí wey me tienes que pasar también todos los links para que los encuentren en descripción hagamos una cosa te voy a pasar algunos ingredientes para preparar un drink toda tu gente los puede ver los tiene listos y cuando los prepare cuando los prepare en Fashion Week los que lo preparen en su casa wey jalo jalo salud de lejos bueno por un lado ya me platicaste todo este emprendimiento maestro mezcalero mixólogo actor teatro series pelis pero hay una pregunta que siempre te he querido hacer muchos de nosotros quizás te conocemos con personajes icónicos que hiciste primero Javi Nobre después Chava Iglesias y después lo que más me impresionó y quizás a todos es que wey como le hiciste para no encasillarte en un solo personaje porque después llegó Bayonetta y roles mucho más serios yo creo que la gente no te encasilla yo creo que te encasillas tú tienes que tener mucho cuidado de saber cuándo ya estiraste demasiado la liga y tienes que ir para otro lugar Javi Nobre era justamente un soñador noble lleno de buenas intenciones y sin mucha preparación y Chava Iglesias es un personaje mucho más oscuro es un personaje que está obsesionado con el ego y con el poder y es mucho más perverso y no le importa pasar por quien sea para conseguir lo que quiere son personajes muy distintos que vienen del mismo arquetipo de alguna manera pero sí sentí desde que nos renovaron Club de Cuervos para la segunda temporada dije bueno ok voy a tener que seguir haciendo este personaje cuatro años de mi vida yo quiero seguir haciendo lo que me gusta hacer a mí a mí me encanta hacer comedia pero yo empecé haciendo cine independiente y teatro independiente con personajes mucho más inclinados al drama y personajes mucho más oscuros entonces traté de diseñar como una especie de estrategia y planeación era entre cada temporada de Cuervos yo quiero hacer una película con personajes que sean diametralmente opuestos a lo que estoy haciendo de ahí surgió Bayonetta que es este boxeador alcohólico exiliado en Finlandia o Tiempo Compartido que es este padre de familia atormentado con ataques de ansiedad por la presión social y eso me permitía seguir jugando con la comedia y seguir explorando como otras coloraturas mucho más oscuras y más humanas también y el teatro también seguir haciendo teatros y el curioso incidente del programa de anoche que era un chavito con síndrome de Asperger entonces en fin de eso se trata que tú vayas buscando cómo reinventarte y cómo hacer otras cosas porque es muy claro que es muy fácil acomodarse cuando algo te sale muy bien y todo el mundo te lo aplaude y lo festeja pues es muy cómodo seguir haciendo eso por supuesto y con este mismo lado de hacer cosas diferentes por ejemplo en Tiempo Compartido me parece que también entraste como productor entonces ¿por qué tienes esta inquietud de hacer cosas tan diferentes? cuando Netflix nos llamó para hacer Cuervos ellos nos dieron una condición fue queremos que ustedes hagan la primera serie de Netflix internacional pero queremos que sea el mismo equipo de nosotros los nobles el mismo productor el mismo director y el mismo actor entonces a partir de ahí me puse en una posición donde yo podía tener un input creativo en todo el proyecto mis agentes norteamericanos me metieron un chip en la cabeza tú tienes que hacer tu carrera tienes que seguir generando proyectos independientemente de la gente que te busque es muy cabrón ser actor y solamente ser actor que está esperando en su casa a que suene el teléfono para que alguien te ofrezca un papel este es un camino y es un camino muy válido solo que a mí me parece un camino muy difícil y muy doloroso porque si nadie te llama ¿qué haces? entonces yo creo que también como actor tienes la posibilidad de tú generar tus propios proyectos y no tiene que ser una serie de Netflix me explico una película de 30 millones de pesos puede ser una obra de teatro puede ser un cortometraje o puede ser lo que sea tú lo sabes tú eres un creador de contenido digital no digo que sea fácil pues pero se puede hacer porque como actor claro muchas veces llegan propuestas de directores o productores con las que resuenas quieran hablar de temas que para ti son importantes pero qué pasa cuando tú quieres decir algo algo que es muy importante sobre tu verdad interna sobre tu mundo interior y nadie te picha eso nadie te ofrece hablar de eso tú cuenta tu historia y por eso empecé a producir el teatro entonces lo veo como un escaparate donde tú puedes exponer otro tipo de ideas o sea para ti el teatro eso es es como un escape de alguna manera para mí el teatro es mi laboratorio el teatro te permite algo que no te permite nada más que es probar cosas nuevas una y otra vez o sea cuando haces una obra de teatro das 100 funciones 200 funciones a mí me ha tocado hacer 400 representaciones de una obra de teatro y esa repetición te permite ir profundizando cómo hago que esta historia que ya conté 300 veces se vuelva a sentir como la primera vez entonces eso es un laboratorio como actor que te va dando muchas tablas un control muy exacto de tu instrumento tu instrumento es tu cuerpo tus emociones tu voz cuando te toca estar en un set de filmación donde vas a tener dos tomas o tres tomas para hacer la escena pues ya traes un montón de experiencia para saber cómo hacer lo que tienes que hacer en esas dos tomas pero por otro lado que de alguna manera tiene que ver con privacidad o sea las redes sociales y como que veo que eres alguien como que se asoma pero no externa tanto entonces siendo en las redes sociales el 0% siendo Leonardo DiCaprio que ese güey solo habla de sus instituciones y demás y siendo 100% The Rock que ayer estaba viendo como estaba contando que lo corrieron de Hawái cosas muy personales o sea en qué porcentaje crees que estás güey de los dos diría que estoy como como en el 20% de Leonardo más cargado para allá o me gustaría estar más allá sabes que creo que es muy importante como actor guardar cierto misterio de tu vida personal de quién eres de todo porque hace más fácil que el público conecte con tus personajes pero pues también a mí me tocó me toca ser actor en un momento donde creo que también puedes usar tu voz para muchas cosas soy embajador soy embajador de Grupo Javesha que es una fundación que trae estudiantes sirios y centroamericanos a México a terminar sus estudios tengo una marca de mezcal entonces tienes que tener cierta exposición ¿qué consumes tú en redes sociales? te pones a ver a tus cuates te pones a ver qué está haciendo el mundo porque justo estaba platicando en el episodio pasado con Juanpa que muchos creadores no consumen tanto me gustaría decirte que no tanto pero sí pues sí estás ahí de pronto para mí es una gran lucha alejarme del teléfono lo más posible estoy absolutamente seguro que es mucho más perjudicial que beneficioso eso lo tengo clarísimo estar en Instagram viendo lo que el otro está haciendo solamente es una es una fuente de pues eso de ansiedad de lo que tiene el otro que tú no tienes ¿no? o sea ¿por qué este güey está viajando en este pinche jet? ¿por qué este güey está pasando estas vacaciones? en este lugar ¿por qué ella tiene esta vida? ¿por qué él tiene? cuando yo o sea dicen por ahí que la felicidad se acaba cuando empiezas a compararte con el otro ¿no? entonces eso es muy real en Instagram ¿no? y en las redes sociales entonces creo que hay que tener mucho cuidado de eso con lo que consumes ¿no? y también con ¿para qué lo usas? entre más gente te siga más responsabilidad tienes sí existe una responsabilidad está muy cañón en esta época porque ahorita creo que las redes sociales se están consumiendo y todo va para arriba ya platicamos de este ejemplo que está haciendo Fashion Week que está súper interesante les recuerdo todo va a estar en link en descripción pero este tipo de esfuerzos que están diciendo ¿sabes qué? sabemos que está parada la cosa aprovechamos las redes sociales porque también es una herramienta ¿no? pero ¿qué crees que va? o sea que viene para las redes sociales o sea tanta gente ahorita consumiendo tanta gente haciendo contenido para redes sociales si lo que tienes que decir es importante y es relevante y tiene una profundidad pues se va a quedar y en 20 años alguien regresará a revisar ese contenido ¿no? o sea eso pasa también con el cine y con la televisión o sea que algo sea masivo no quiere decir que se vaya a quedar y por último yo te voy a tomar ahí la palabra hermano te voy a enseñar a preparar tres cocteles de ojo de tigre que van a ser los tres cocteles oficiales del Fashion Week México este va a estar ahí el amatista seguro te lo voy a enseñar a hacer y que la gente también que tu audiencia nos siga a hacerlos y creo que estaría bueno te voy a dar los ingredientes para que los pongas en tu página y la gente compre algún par y entonces puedan hacer un coctel con nosotros en un par de días no olviden hermanos lo pueden encontrar van a poner el link en descripción de todos los lugares donde pueden comprarlo echar su mezcal y apoyar a personas que pues ahorita la están pasando medio mal todas las botellas que vendamos en plataformas digitales en abril vamos a donar todas las ganancias y además ojo de tigre va a poner el doble de esa cantidad para apoyar a todos los meseros bartenders que están en situación complicada sin trabajo en este momento así que pues ahí les encargamos buenísimo pues hermanito me gustaría darte un abrazo pero no se puede en esta época a la distancia muchas gracias por tu tiempo gracias a darle nos vemos a la próxima